La producción está bastante baja, pero aquí estamos enfrentando la situación. Esperemos que caiga un poco de venta para poder defendernos, pero sí, la pesca está bastante baja. ¿Los tiempos le van a ayudar? ¿Cómo espera esta temporada? También nos está afectando un poco los mal tiempos que nos han pegado, nos han soltado, ha estado achorizado, ha estado seguido los tiempos, cada ocho días, cinco días hay un tiempo. Y eso no nos deja trabajar bien, y no nos hace pensar si realmente hay producción o no, porque no estamos trabajando al 100%, apenas estamos dos noches o tres noches y no estamos viniendo, no estamos trabajando al 100% y nos está afectando mucho el mal tiempo.